Bueno amigos, este video es continuación del primer video de donde salimos del paso desnivel carretera norte hasta la subasta. Bueno, y ahora vamos pasando esta carretera para llegar a los semáforos famosos del Mayoreo. Este lugar antes era pelado, ahora bastantes empresas se han venido situando, restaurantes, negocios, de todo tipo se han venido colocando en esta calle principal que está contigo al mercado el Mayoreo. Lógicamente porque el tráfico es constante, también abundan lo que es los supermercados que ya todos conocemos, que no hay necesidad de decir su nombre. Así es que vamos a llegar en este video hasta lo que es los semáforos del Mayoreo. El Mayoreo es uno de los mercados bastante buenos, para mí lo considero bueno. Aquí a la derecha siempre se está haciendo constante limpieza, porque aquí la gente llega a depositar algún tipo de basura, pero siempre se está dando mantenimiento. Es importante que mantengamos limpias las calles, es importante que aunque usted sepa que hay un depósito de basura, si usted ve que ya excedió su límite, pues que no le sigue echando basura para que no se riegue en la carretera, no se riegue en las calles y la calle siempre se mantenga limpia. Ese es un consejo sano que siempre damos en su canal nicaragüense, bastantes ferreterías al lado derecho, todo eso era puro monte. Esta calle era puro monte en el sector derecho y ahora vean las empresas que están ferreterías grandes, negocios de todo tipo se han venido situando en esta calle que va a dar los semáforos del Mayoreo. Hay mucha gente que compra en este mercado, unos dicen que es porque los precios son bastantes económicos, otros les gusta porque pueden entrar en su vehículo, lógicamente también en todos los mercados pueden entrar en tu vehículo, pero en este mercado especialmente vas en tu vehículo y no tienes necesidad de bajarte como en otros mercados. Va solo siguiendo la fila porque hay bastante espacio, miren la cantidad de negocios que hay en este sector y vean, por eso es que eligen bastante el mercado Mayoreo. Y nos pasó algo en el mercado Mayoreo, así es que no se pierdan el próximo video, también están los camiones de arena, de bloque, de cemento, de piedrín, hay gente que está construyendo bastantes negocios de ferretería, puede encontrar en esta carretera o sobre esta carretera. Gracias, saludos a todos nuestros hermanos que nos ven desde Canadá. Hay gente que nos está diciendo, no nos manda saludos a Canadá, claro que sí, vamos a mandar saludos hasta Canadá, a toda esa audiencia bella que siempre está viendo nuestros videos. Le agradezco muchísimo de corazón a toda esa gente en Canadá, especialmente compartan este video con todas esas amigos que tienen ustedes en Canadá para que crezcamos. Aquí hay repuestos para vehículos, para camiones, miren clase edificio de tres plantas. Es un edificio bastante grande, como les vuelvo y les repito, negocios de todo tipo van a encontrar en este sector. Saludos también a la gente que nos ve desde España, desde Inglaterra, Suiza, Suecia, Estados Unidos. Gracias a todos los que nos ven desde Centroamérica, les agradezco mucho decoración. También aquí se hacen unas bonitas persianas para el hogar, para su casa, para que se mire más bonita. Aquí ya llegamos a los semáforos del Mayoreo. Y después de este video voy a mostrarles algo que nos pasó en el mercado, el Mayoreo, para que tengan bastante cuidado y le pongan atención al siguiente video que sigue después de este. Saludos a todos, saludos a Grisel, saludos a Dexter, saludos a Jesús. Gracias por estarnos viendo. Mándenos sus nombres para que los saludemos a nuestro correo nicaragüense canal arroba gmail punto com. Díganos, aquí estamos pasando los semáforos del Mayoreo, para que conozcan más o menos estos puntos de referencia en Managua. Gracias amigos, espero que te haya gustado este video. De aquí salen los buses hacia el norte de Nicaragua, para que ya se den una idea. Aquí entra la ruta 120 y hay otras rutas también. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!